Hola gente bella, estamos para iniciar el entrenamiento de hoy que es enfocado en Brasil, ok? Yo voy a usar las pesas en los pies como para darle un poquito de intensidad en la parte intermedia que es un poquito cardio, como corriente, verdad? Y vamos a comenzar a usar las pesitas, ya yo calenté, recuerden el estiramiento y el calentamiento muy importante, ok? Tenemos el tiempo, son dos ejercicios y los intervalos van a ser de 30 a 10, y nada, vamos a comenzar a ponerle bien duro y bien sabroso, ok? Yo voy a recoger mi cabello, mis pinzas están acá, y estoy feliz, ya decoré de navidad y está todo ahí, estoy súper contenta, después se los doy, ok? Voy a recoger mi cabello y vamos a comenzar, voy a poner el tiempo, el tiempo es 30 a 10, ok? El primer ejercicio son las que yo llamo cucarachas, ok? Es abriendo y cerrando, ok, comenzamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya comienza a sudar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siguiente ejercicio. Bueno, ahora que es seguros de descanso, van a conseguir una zriguita. vamos a hacer bíceps concentrado, ok ok, me siento voy a colocar aquí la pesa y de ahí subo ok, subo estoy usando las de 8 libras vamos trabajando duro esos bracitos ok, bien concentradito descalcito siempre la rutina de brazos es más un poco más tranquila pero más concentrada ok recuerden que si no tienes pesitas pueden estar botellitas llenas de agua o de arrobo quedamos con la otra y de aquí subo ok si no tienes pesitas de los pies lo que pueden hacer es usar una pesita de las manos para hacer mayor intensidad del ejercicio, ok cambio parte del cardio descalcito, verdad ok, comenzamos 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 los Abriendo y cenando, vamos, cambio, dice frente, parece gustar las pesitas de 5 libras, porque me voy a simplificar forma por peso, por dejecito, ok, y voy a colocarme aquí, y aquí, sube, ok, y aquí, vamos a hacer 4 rondas, ok, ok, cambio, el siguiente ejercicio lo voy a hacer con las de 8, porque puedo manejarlo, ok, de frente, esta es la posición, ok, y del lado, porque ya en el movimiento, simplemente recojo, recojo un poquitito, ok, vean como trabajamos atrás, tiempo, descanso, vamos con el cardio, y ahora vamos a frotar, simplemente, pueden usar la pesita en la mano, o dos pesitas al lado, ok, truco, si tienes pesitas para dos pies, exhalé, ok, descanso, siguiente ejercicio, tríceps en el fin, ok, subimos, todo el cuerpo, y doble los codos, ok, echa que para ella que no se mueva nada, doble los codos y va, ok, ríos, tríceps para atrás, voy a hacer un poco las dos, ok, si no, las cambio, y simplemente bajo, extiendo, bien arriba todo, ok, atrás, extiendo, uff, ya queman los brazos, un voto, a veces, ok, y ahora como otra vez trote, así, ven arriba, vamos, trotando, cuando siempre hace más difícil, porque las pesas en los pies, lo hago, cambio cambio el siguiente ejercicio quedo poniendo así simplemente abrimos y cerramos abrimos siguiente ejercicio apertura de espalda lo voy a hacer con las 5 porque sé que ahí no quiero sacrificar la foto voy a bajar y de aquí abro abro descanso terminamos la primera pregunta gente capítulo 1 vamos con la segunda ok, cucarachas abriendo y cerrando yo les digo cucarachas ok 1-2-1-2 1-2 1-2-1-2 1-2-1-2-1-2 Cambio, bíceps concentrado en la sillita, ¿ok? Y vamos. Y concentradito. Sube. El codo va a sostenido en la rueda, ¿ok? Sube. Descanto y cambiando. Su y lista para el cambio. Ok, va. Vamos, concentradito. Sube a siete segundos. Cambio, callo. Cambio. Muy bien, carácter en este, ¿vale? Y vamos. Un, dos. 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 Cambio. Siete. Víceps al cerebro. Así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio! Siguiente voy con las de ocho. Es simplemente así, ¿ok? Cortito. Cortito. Quema los bracitos. Me sube un poquito. Descanso. Ahora sí vamos con un trote. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias no! ¡N Empecemos! ¡No es duele! ¡No metan aquí! ¡Suscríbete! Víceps para atrás. ¡Ay, por favor! Ok, atrás. Atrás, siguiendo el brazo, ok? ¡Eximo bien! ¡Troque! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así, tra這種! ¿Has visto? ¡Ay! ¡Suscríbete! Ok, vamos Movimiento de frente para acá Los bracitos Vamos, chicas La partida del paso es el siguiente Vamos Vamos Terminamos el segundo round, gente Vamos a iniciar el tercero, recuerden que son cuatro Ok, cabello también cerrado Un, dos 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 Vamos Quiero parar Un, dos Cambio Cambio concentrado Cambio concentrado Cambio 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 5 6 7 7 Vamos Tomas Bien manufacturing Ok Sk Competence Ouch Nobody 3. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Ok, va Cortito, ok Cambio, roten, roten Cambio, roten, roten Cambio, roten Cambio, roten Cambio, roten C-paste And Sustain Back ¡Suscríbete! 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 ¿Vale, Tommy? Gente, terminamos el entrenamiento de hoy. Tres rondas, veinticuatro minutos, trabajamos brazitos, vean, a trabajar duro los brazitos y el cuerpo en general, ¿verdad? No solamente es el abdomen, no se obsesionen con el abdomen, los músculos tienen que estar fuertes en los brazos, en la espalda, en las piernas, todo, integralmente, ¿ok? No vivamos solo el abdomen. Bueno, yo me despido por hoy, ha sido como siempre un placer haber estado con ustedes, toda la energía, toda la buena vibra, que la vida les regale muchas bendiciones, yo voy a estirar, o no se olviden el estiramiento, y a descansar porque me lo merezco. Voy a mostrarles y voy a dejarlos con mi decoración navideña. Se despido, un beso. Vean mi decoración navideña, bueno, no se ve mucho ahí, ahí, bueno, esa es una parte, ahí está un espejo con bolitas, ¿qué hay acá? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, vean qué belleza de mariposa tengo ahí, es una hermosura, flores, y mi encantador árbol, lo amo, lo adoro, ese es mi árbol. Espero que les guste, nos vemos en la próxima, bye. Chao.